Radio Magnífica, marcando la diferencia en el diario Venus Real nos comparte sobre esta experiencia y cómo los demás municipios que conforman la diócesis han respondido al llamado de la iglesia. Año con año, ya tiene 15 años la radio magnífica de organizar el evento en toda la diócesis para sufragar los gastos que conlleva tener un medio de comunicación, verdad, que es carísimo. Los equipos de comunicación de radio son caros, el transmisor, la consola, micrófono y no se diga los gastos de servicios básicos como la energía, la luz, bueno, y tantos gastos que conlleva tener este medio de comunicación al aire. Así que durante 15 años la radio ha promovido este ablatón y es una manera muy linda de ver cómo nuestra audiencia ama la radio y sí responde en estos eventos porque nos depositan esa ofrenda a nuestra alcancía. Pues se le pidió en reunión de clero a todos los sacerdotes que organizaran en cada parroquia una sede de este ablatón, jóvenes que andan movilizándose con las alcancías de casa a casa pidiendo esa contribución y también la gente que va pasando por ese lugar. Por ejemplo, aquí en el punto que estamos nosotros en la esquina de los bancos de Chinandega ha sido realmente maravilloso. ¿Cómo ha pasado? No solamente los chinandeganos sino que han venido gente de San Pedro del Norte, de Somotillo, de Pozoltega, de Chichigalpa, de la ciudad del Viejo. Ha sido maravillosa la respuesta aquí en la esquina de los bancos y así yo creo que en el resto de los municipios y en el resto de las ciudades que comprende la diócesis de León y de Chinandega. Los católicos que pasaban por los puntos de referencia con mucha alegría se acercaron para colaborar. Uno de ellos, don Pedro Betanco, de la comunidad de Ranchería, al norte de Chinandega, nos cuenta por qué es importante para él este medio de comunicación. Todo se oye clarito, la magnífica, es la única radio que yo oigo allá en la ranchería. Por lo menos la noticia, el rosario a las 12, a las 6, a la divina misericordia, a las 3, a las 3, que cooperen con la radio, que cooperen con la radio, porque la radio es una arma de Dios que está para enviar a todo el rincón del país. Durante todo el día, feligreses de las distintas parroquias donaron su tiempo para ser parte del ablatón con alcancía en mano. Mi motivación es que la radio es una evangelizadora, así como también personalmente uno lleva el evangelio a casa a casa, pero también la radio llega más profundo donde uno no puede llegar. Entonces la radio es una radio donde evangeliza las 24 horas, donde uno como persona no puede evangelizar las 24 horas. El rosario, a las 12 y 6 de la tarde. Entonces el rosario con María, en María y para María, ella que fue la primera evangelizadora acá en la tierra, así también ella nos enseña a evangelizar. En la ciudad de León, el punto de referencia fue en las afueras del santuario La Merced. Otro locutor de la radio nos expresa su agradecimiento a todos los colaboradores. También saludamos a todos nuestros hermanos que nos han apoyado en esta tarde, a los medios de comunicación, al padre Víctor que es el que está encabezando este ablatón. El día de hoy le saludamos a él y a todos nuestros hermanos que están junto con él también ayudándonos a que se haga posible llegar a esta meta tan generosa que todos los leoneses nos han dado en esta tarde. Son muchas las necesidades que los medios de comunicación social católico deben sufragar y han sido fundados por y para la iglesia. De nosotros depende que el evangelio se propague más allá de las fronteras. Si quieres ser parte del club de amigos de Radio Magnífica, puedes llamar al 2311 1826 o la siguiente cuenta en Córdoba, BAMPRO. En la diócesis de León les informó Glenda Cepeda.